Quien lo ha probado una salsa de molcajete así de deliciosa para poderla deleitar con unas tortillas y quesito molido porque no tengo de otro clase de queso. Ok vamos a preparar nuestro tajito de queso molido, queso parmesano. Vamos a hacerlo de esta manera tenemos caliente la tortilla y está lista nuestra salsita que acabamos de realizar. Le vamos a poner a la tortilla le vamos a poner quesito y así nos los vamos a comer nuestro delicioso caco de queso con salsa. Así miren pones el quesito o queso fresco del que tú tengas te lo vas a deleitar así de delicioso tu taco de salsa de molcajete que acabamos de realizar para esta tarde. Bendiciones.